El grupo Saber, Poder y Derecho fue formado en el 2008 a iniciativa de un grupo de estudiantes y profesores que participaban activamente en grupos de estudios, semilleros y que habían realizado varias iniciativas de publicaciones e investigaciones que encontraron que el grupo podía ser una buena plataforma para mostrar e impulsar este trabajo de una manera mucho más fuerte. Una muestra de este trabajo colaborativo entre estudiantes y profesores es que cada uno de los profesores que participa en el grupo tiene un semillero que es activo. Un ejemplo de ello es el semillero de justicia transicional, el semillero de contratación privada contemporánea, el semillero de filosofía del derecho y el semillero de historia y política. De estos semilleros se nutren no solo las líneas que tiene el grupo, que obedece en muchas ocasiones al trabajo de estos semilleros, sino también los resultados de investigación del grupo, como los artículos, los proyectos de investigación que presentan sus profesores, los eventos que se realizan y en general los temas que son objeto de preocupación por parte de la comunidad académica del grupo. En este momento el grupo se perfila para darle sitio más fuertemente a este trabajo colaborativo entre estudiantes y profesores, en tanto entiende que esta es una de las formas más productivas y más enriquecedoras para la producción del conocimiento. Y en esos términos el grupo es funcional o instrumental al trabajo que estamos realizando al interior de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas desde distintos ámbitos y diferentes intereses. Gracias por ver el video.